Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que después de la salida de Luis Enrique se acabó la seriedad, el trabajo, el respeto al escudo, etc. Y los resultados fueron la vergüenza de Roma, Anfield, el Bayern, entre otros. Pero con la llegada de Xavi vuelven las normas, la disciplina y el respeto a este escudo. Se acabó el venir a entrenar con la bici eléctrica y también ir a programas de famosillos. Atención a esta noticia bomba de última hora. Xavi Hernández, nuestro entrenador, acaba de confirmar un auténtico bombazo. Una pedazo de noticia. Xavi cree que hay más del 90% de posibilidades de que Ansu Fati pueda jugar el partido crucial que tenemos de vida o muerte el día 23 de este mes de Champions contra el Benfica en casa. Como ya informé en anteriores vídeos, pues los nuevos fisios y médicos que trajo Xavi al Barcelona, pues iban a intentar el milagro y al parecer, y todo indica, que lo van a lograr. Ansu Fati está evolucionando fantásticamente bien y todo apunta que va a estar contra el Benfica el día 23 en el partido de Champions League. Me parece una brutal noticia. Sin lugar a dudas, es un auténtico bombazo ver a Ansu Fati jugar contra el Benfica en Champions porque sinceramente creo que las posibilidades del Barcelona jugando con Ansu Fati en la delantera son mucho más grandes de que gane al Benfica sin Ansu Fati. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Xavi. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.